La respuesta también lo que habíamos visto era un poquito puertas adentro de la casa, cómo eran los hábitos de las familias en relación al uso de agroquímicos, de agrotóxicos, nosotros llamamos agrotóxicos porque son sustancias tóxicas y hacen daño, justamente están diseñados para dañar, para matar los yuyos, para matar los insectos, para matar los hongos, están diseñados para eso y eso entonces también repercute sobre la salud humana. Bueno, entonces preguntamos, el cuestionario era largo, yo solamente acá he puesto los ítems en los cuales los estadísticos, cuando se hace el estudio estadístico, reportan que hay una asociación significativa, quiere decir que no es al azar la asociación, sino que hay una causa que las está ligando a estas conductas con enfermedades de distinta índole, ya puede ser desde el cáncer o alguna enfermedad respiratoria o alguna dermatológica, pero que hay una asociación. De las otras, digamos, no las puse por brevedad del asunto, pero estas conductas son realmente causantes de estar asociadas a producir síntomas o enfermedades de distinta índole. ¿Cómo son? Por ejemplo, el tiempo de residencia en el domicilio. Aquellas personas que estaban viviendo más próximas a los campos de cultivo que vimos al principio de la diapositiva, efectivamente, estaban más enfermas. Y eso es un dato que nos da la estadística pura y dura. ¿Está bien? Mientras más cerca vivís de un campo de cultivo, bueno, más síntomas, más enfermedades terés. Eso no nos sorprendió porque también es un resultado que encontramos en Morrison cuando hicimos el mismo estudio. También vimos de que está asociado a ver si pasa el mosquito fumigador frente al domicilio. ¿Tiene que pasar el mosquito fumigador, doctora? No tiene que pasar, pero hemos encontrado que los vecinos que reportaban eso, de alguna manera también, o sea, hay una asociación, los números dicen eso, ¿no? Si guarda pesticidas en la casa, o sea, increíble, pero la gente guarda pesticidas en la casa y lo peor es que el lugar donde los guardan tiene mucho que ver en la incidencia de las enfermedades. En este caso era la cocina. Si se guarda pesticidas en la cocina, realmente eso es un factor de enfermedad. También las personas han observado cambios en las plantas o los animales domésticos y no es que esto produzca una enfermedad de por sí, sino que hay una asociación entre que las personas observan ese cambio en las plantas o en los animales y realmente es un factor que no es al azar. O sea, si se están viendo esos cambios en las plantas, esos cambios en los animales, yo sé que acá hay un criadero de chanchos, que le voy a contar a usted lo que usted ya sabe de su propio pueblo, esos cambios realmente están asociados a una cantidad de enfermedades que después se ven en la comunidad. Y también ha sido significativa esta cuestión, si se ha recibido información por parte de las autoridades sobre la peligrosidad y cómo prevenir la exposición a pesticidas. Y también, y esto es lo más preocupante de todos, que los niños estén expuestos a los agroquímicos y que eso también es un factor que causa enfermedad y causa afecciones. Entonces, todo esto nos está hablando de que hay mucho por hacer. Y yo aprovecho en este momento para agradecer y felicitar al señor Intendente que nos convocó y nos abrió la puerta, lo cual demuestra la preocupación de las autoridades respecto de la salud de su población. Esto quiero reconocerlo porque esto no había pasado nunca en la provincia de Córdoba. Este fue el primer lugar en que una autoridad municipal nos convoca para hacer este trabajo. Otro trabajo lo hemos hecho a pedido de los vecinos de Artificado. Pero que una autoridad se preocupe de la salud de su pueblo y haya convocado este estudio de la Universidad Nacional de Córdoba pasó por primera vez acá en Pozo del Molle. El estudio de Montemayí fue posterior a este. Y también nos parece que para el Intendente que entra tiene una gran tarea pendiente que es sobre todo de educación hacia la comunidad y también de prevención porque, ya lo va a explicar Niyamila, pero acá no es cuestión de que vamos a esperar a contar el número de enfermos y de muertos para empezar a hacer algo en favor de la salud de la comunidad. Hay que hacer muchas cosas y producir cambios muy profundos para empezar a prevenir y a subsanar el estado de salud. Porque lo que hemos presentado hasta acá, que quizás no es una cosa así tan, digamos, como podríamos decir, doctora, tan contundente o tan llamativa como, digamos, preocupante en la primera página de la voz del interior, pero sin embargo son datos muy preocupantes que están mostrando a la comunidad de que las cosas no están bien. Digamos, si tenemos tantos síntomas respiratorios, dermatológicos y afecciones respiratorias, es porque realmente estamos respirando, estamos en contacto con algo que no nos está haciendo bien. Entonces, bueno, hay mucho por hacer y nosotros también como equipo quiero agradecer la posibilidad que nos han dado de ir mejorando nuestro trabajo. Desde altas esferas del gobierno, digamos, y hace mucho tiempo que se viene imponiendo por presión de las corporaciones un modelo productivo sin probar y sin medir el alcance que este modelo productivo podía tener para la salud de nuestras comunidades. De repente, digamos, con la zanahoria de un mejor rinde, de una mejor ganancia, hemos dejado de lado las consideraciones sobre qué efectos negativos podía tener este modelo de producción. Ese modelo negativo ya lo estamos viendo. Yo no entiendo mucho de economía, no soy productora, pero escucho decir que cada vez están menos conformes con este modo de producir porque los rindes ya no son tan grandes, los costos cada vez son mayores. Entonces, bueno, no es mi especialidad, por eso lo convocamos a Germán para que él nos hable de esto, pero lo que quiero decir es justamente de que nos pongamos, que tendríamos que generar una conciencia tal en esta comunidad para poder trabajar todos en conjunto para ir mejorando factores de salud y todo lo demás. Bueno, por mi parte nada más y les agradezco la atención. Les pido la misma atención para el regulatorio, el marco legal en el cual podemos también colaborar para mejorar estos parámetros y después Germán va a decir lo suyo en cuanto a una transición de un modelo productivo que sin dejar de ganar puede incidir en una mejor calidad de vida.